7 de abril, Salón Fantasí, San Mateo Atenco La presencia de sonidos amuletos de Puebla Arcoiris, Chicharomés, El Guayabo Novoz Salón Fantasí, San Mateo Atenco Allá nos vemos el jueves 17 de abril Con la furia de un tigre, con la fuerza de un oso Apoyatar más poderoso Hoy siempre consumido fanático Para esos club, cariñositos que ya nos acompañan Para Aaron Jordan, David, Alex, el famoso surgo Para la gente de sonido, a ver Dios que ya se va Hoy en este programa especial Para todas las lindas van a, que ya nos acompañan Patitos rugs, por el placer de ser únicos y originales Para mis chapaques, los pequeños y maquinarios Las pequeñas y maquinarias diseñadas Luisito 3.7, que ya nos acompaña Patitos forever, cariños, piedras blancas En el famoso baño, para el panda, para el quiso Y para el famoso muro, que ya nos acompaña En este programa especial Jóvenes, vamos a continuar con música sabrosa Hoy para saludar, para disoportar No importa, las envidias y las críticas Que tengamos, se soportan Y en alcanzar los monos sonideros Venimos a apoyar Spy, Dani, morro, el cachoto, capo, Quincy, Freddy Para el famoso papi, su famochi Y la chiquita jarocha Que en esta noche nos acompaña Jóvenes, en esta noche queremos saludar Para los chapaquitos NGA Cariñositas y niños Sonic Que ya nos acompañan Aquelitos forever, onda loca Este villaluz, el famoso pata Que nos acompaña en esta noche especial Todos los morros locos, pequeñas y maquinarias Y cuatro, traviesos locos Que ya nos acompañan ¿Por qué llorar, para qué sufrir Si los niños Borsay y los famosos Rocío No se van Y acaban de llegar en esta noche Para los angelitos forever, onda loca Club Sonidera Hoy en tu cabina Las hermosas, pequeñas y maquinarias Mesaicadas, Chelita Peque De parte del famoso Bucito 3.7 Que ya nos acompañan Patitos Tux, mesaicados Que en esta noche ya nos acompañan Vamos a bailar jóvenes Uno de los hombros sabrosos Que se lo vamos a dedicar al público Sabroso y bailón que nos acompaña En esta noche Vamos a bailar Es un bonito tema Se llama el rey de la cumbia Éxito 2014 De sonido fanático para el cáncer Dice, no somos payasos Y mucho menos Presumido Solo venimos a los mejores sonidos Para el famoso El famoso El famoso El famoso El famoso Organización Pequeñas Imaginarias Que ya nos acompañan Patitos Caripanía Que ya nos acompañan Club Pris Esos Más locos Que ya nos acompañan Organización Tremendos Bonsai En esta noche Para club 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 Los locos Organización Niñas Sensación Que ya nos acompañan En esta noche Para club Para niños Para ANK 99 Para el famoso Jordan Sela Sala Que ya nos acompañan Por Edwin El primo El soberano Obedo El peor Omburro Alonso Paco Y el famoso Percho Vamos a bailar jóvenes El número Sabroncito Sobre 14 Por parte de sonido Fanático Se llama El rey El rey de la cumbia El rey de la cumbia Para mis En esta noche Las pequeñas Y maquinarias Y las pequeñas Mis En esta noche De parte de los Niños Sanitarios André Que es Oye como Dicen Esto se llama El rey De la cumbia No somos Irritadores Mucho menos Piratería Pequeños Angelitos Boleve Y pequeñas Imaginarias La pura Chigonería Sanje Locos Chicas IND Otra loca Expresión Sonidera Niños Bonsai Pequeños Hermos Duras Moyico Hoy nos acompaña Cano Y todos los Reyes del barrio Hoy y siempre Angelitos Boleve El famoso Baike Fuite Y su pequeña Eli CPB Dicen que son Fantasias Pero para los Niños Solitarios Siempre Exaracos Puro Niño Solitario Cuando Mito Señal Emocionante Escuchando Dios Dije Para mí Si La niña De la Sonrisa Esterra Mándale Que es Ahora Superauténticos Kiss Niños Sin amor Con una Puebla Con anticazos De putazos El pasado Se olvida El presente Se vive El futuro Se anhela Pequenos Fantasis A Venezuela Para los niños Es matrasos Esa famosa Contreguen Chiquita Ríos Pelos Pedallitos Chulo Unos Dos y tres No no puede Creer Que haya conocido Una linda y guapa Mujer Ella es Carina La famosísima Cari Las alvaria De la Crespa Rincones De la Crespa Y toda la Cruz Paco Aparte El famoso Edgar Oye Que sabor Venga la música De Colombia Esta noche Con sonido Fanatic Los malditos Vamos Aguante Aparte De su canal Esquite Wasper Moros 166 Porque No nos importa Si somos muchos Somos jóvenes Me fuerza Apoyar Los mejores sonidos Sonido Fanático Niña Sensación Niña Sani Forever Un cariño Citor K.L Reyes Del Barrio Ángel Como dice Angelitos Forever Pequeños Pequeñas y maquinarias Columita La veía Esta noche Con sonido Fanatic Contener Ronda Niños Fibios Niños Sotex Forever Auténticos Originales Para el famoso Alonso Juan Manuel Alex Forever Ese morro El famoso Pelín José Y todos Los que faltaron Hoy y siempre Angelitos Forever El famoso Champion El famoso Fantasones Ese famoso Cerillo Hoy y siempre Para siempre Para venir Ángeles El famoso Guayón Niños Niños Solitarios Gracias a tu música De buen ambiente Con examinación Apoyando toda la De buena organización Inalcanzables Bonos Sonideros Pequeños Fantasones Favos Favos El famoso Daniel Mali Para Patti Ese famoso Cheo Cachote El Capo Y el Freddy Ándele Que son Una cumbia Sabrosa Angelitos Nueve Otra Siempre Toluca No pudo ser Policía Tampoco Frateros Pero tenemos El 27 sonideros El famoso Edward Pequeños Fantasones Una rosa Una vez Es un gusto Volverse a ver Para Luz Angel Locos El famoso Edward Y el pequeño Seba Tolopita La Bella Ándele Como dice Paracoche El Vaya Pache Oscuro René Ese famoso El Rebegado La voz Hasta San Fabrino Utopia Escucha Los sabrosos De la cumbia Angelitos Moreno Lupa Una loca Es mi Locos Se pone Como Nia Cascarí Locos Todo Puebla Tlaxcala Todo Estado De México Sino Testigo De Nuestro Movimiento Reyes El Barrio Para el famoso Cato Esa es la más Seba Los seguidos En la Crespa Un grupo Comando Dedicado Para una linda Mujer Llamada Karina El fuerte Del famoso Edgar Mujer Esta noche, los ángel locos, peleaños, hermosuras, publicidad de cero, discomóvil, albín, organización por los 166, para niños misterio, angelitos forever, y su famoso baile, grite, sube, chenillo, el famoso piedra sin viendas, presente producción es gente, esos borros locos, bebé, ese famoso fuerte, pequeñas y maquinarias, organización y el sin amor, creyentes de la leyenda del barrio, San Andrés, San Andresito, Puebla, ese brúz, porque los sonidos se distinguen, de su voz y de su voz, a los primos fantásticos, que sería la mejor organización, ese famoso santo, andré como dice, no somos señores y maricones, somos chiquitos NGA, uno de los más temblores, y ya viene el sonido, la clave, y ya viene el sonido, la clave, y ya viene el sonido, la clave,